En las últimas horas fueron localizados más restos humanos embolsados en las zonas limítrofes de los municipios de Tonalá y Zapotlanejo, cerca del río Santiago, en Jalisco. Por otra parte, el gobierno del estado continúa la depuración policíaca y una docena de comisarías municipales son inspeccionadas. No se descarta que puedan quedar bajo el mando de autoridades federales. El gobernador Enrique Alfaro reconoció que en Jalisco falta estado de fuerza. Pues qué bueno que hace estos reconocimientos, que lo pueda también de alguna forma solucionar, que pida ayuda a la federación. Enrique Alfaro, desde que tomó el poder en Jalisco, pues ha cambiado mucho cuando era alcalde de Tlajomulco. Era un hombre cercano a la gente, cercano a los medios de comunicación. Ahora se ha vuelto un trompito jalisciense, y me refiero no a trompito como de pastor, sino como Donald Trump. Ahora se le gusta andar insultando a las reporteras, diciendo que las preguntas que hace no vienen al caso. Anda con un pleito, casado con la prensa. La verdad lo lamento, porque era un buen alcalde, un tipo bastante, bastante certero en su trabajo. Era un gran impulsor de Tlajomulco de Zúñiga, donde fue presidente municipal, que para que usted ubique es la zona en donde está el aeropuerto internacional de Guadalajara. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.